¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos en este lunes, es inicio de semana, muchas gracias por estar con nosotros, es lunes 10 de septiembre, un saludo a quienes nos ven, nos siguen a través de Mexicanal en Estados Unidos, comenzamos con la información. Realizan escuelas públicas del sistema federalizado paro de actividades, piden el pago a maestros, anticipan autoridades de educación, que los adeudos serán cubiertos esta semana. Investiga la Fiscalía General del Estado a policía estatal y ciudadano que protagonizaron riña por un incidente vial, el civil viajaba en motocicletas sin placas. Aceptan 9 de cada 10 varones señalados por violencia intrafamiliar, adedirse a algún programa de rehabilitación. Invierten 40 millones de pesos en ampliación y conectividad de Expo Guadalajara. Impulsan en el Congreso de Jalisco iniciativa para declarar zona de recuperación ambiental al río Santiago y su zona de influencia. Los detalles de la información en el Congreso del Estado avanzan las investigaciones por el presunto caso de nepotismo y esperan en breve entregar los resultados de la indagatoria. Las investigaciones para castigar la presunción de conflicto de intereses que se originó luego de que una diputada en el Congreso de Jalisco contratara a su hijo como jefe de su oficina, están próximas a concluir, aseveró el Contralor del Legislativo Raúl Bermúdez. Si es falta no grave, sustanciar en el órgano interno de control y sancionar. Si es falta grave, estar enviando al Tribunal de Justicia Administrativa este paquete. Todo esto no sin antes abrir una etapa de audiencia y defensa en el cual es una audiencia inicial que llevaría a cabo el órgano interno de control. Reiteró que independientemente de si concluye la legislatura o no, el delito no prescribe, por lo que de configurarse alguna falta, se sancionará conforme la ley. La falta no prescribe, es un procedimiento jurídico el que se lleva, se tiene que salvaguardar los derechos humanos, la imparcialidad del debido proceso, es por eso que este proceso tarda porque forma parte de una investigación. Señaló que actualmente tiene 47 investigaciones abiertas en contra de funcionarios del Congreso por diferentes anomalías, que no rinden su declaración patrimonial, no realizan las funciones de su contrato e incluso en contra de empresas ganadoras que no cumplieron los contratos. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y también en la legislatura local se impulsa el diputado Óscar González reformas a la normativa interna del Congreso del Estado para evitar sesiones a puerta cerrada y garantizar la transparencia legislativa. Para garantizar la máxima transparencia en el Congreso de Jalisco, el diputado Óscar González propuso reformar la normativa interna del legislativo y evitar que existan sesiones a puerta cerrada. Lamentablemente, en nuestra ley orgánica del Poder Legislativo existe una figura que no abuna para nada la transparencia, que se llama sesiones reservadas. ¿Qué quiere decir sesiones reservadas? Que los ciudadanos pueden, que los diputados pueden sesionar en lo oscurito. Esto es a puerta cerrada, sin permitir el acceso a medios de comunicación, sin permitir el acceso a ciudadanos, sin permitir el acceso a los propios trabajadores. Señaló que no se puede ostentar que hay transparencia o exigir que algún ente publique información si desde el Congreso de Jalisco se tienen artículos que permiten situaciones de opacidad. Es lamentable y preocupante que siga existiendo en nuestra legislación esa figura, sesiones reservadas. Por eso, los movimientos ciudadanos desde su arriba al Congreso han apostado por legisladores de puertas abiertas, por la transparencia, por legislar de cara a la ciudadanía y es por eso que esta iniciativa pretende derogar la figura de sesiones reservadas. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Este lunes se suspendieron las clases en los casi 8 mil planteles educativos del sistema federalizado por falta de pago. 50 mil docentes de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la entidad piden a las autoridades federales que se cubran los adeudos en sueldos y prestaciones. El representante sindical, el pidio Yañez Rubio, señaló que en enero de este año 12 mil docentes fueron afectados por errores administrativos que impidieron su pago, situación que volvió a repetirse en dos o tres ocasiones, incluyendo la segunda quincena de agosto, que afectó de forma directa a 2 mil docentes. Y el paro en cerca de 8 mil escuelas de Jalisco por parte de maestros de la sección 16 del CENTE, mantiene ocupado al Poder Ejecutivo para resolver la falta de pagos a miles de docentes. Esto manifestó el Secretario General de Gobierno, Roberto López Lar. Bueno, sé que hay varias regiones del Estado en este asunto. Es un movimiento nacional. Son maestros de la sección 16, afiliados al Sindicato de Trabajadores de la sección 16, y bueno, se está trabajando ya en mesas de trabajo, tanto a nivel nacional como en el Estado. En otro tema ya se prepara en Jalisco un congreso de análisis sobre el papel del diseño en medios digitales. La irrupción de los medios digitales modificó el pensamiento en el diseño. Este año, en el onceavo Congreso de Diseño y Comunicación que organiza en Puerto Vallarta el Centro Universitario de la Costa, la idea es que ponentes y estudiantes tengan un proceso de retroalimentación a través de diálogos sobre el papel del diseño en la época digital. Expresó Marcela Denise Villaseñor, coordinadora de la Licenciatura para la Comunicación Gráfica del Centro Universitario de la Costa de la UDG. Espacios de diálogo más estrechos. Anteriormente hemos tenido ponentes de talla internacional, gente de diversas disciplinas, pensando que el diseño y la comunicación justamente se nutren de diversas disciplinas. Hemos tenido ilustradores, fotógrafos, videoastas, cineastas, gente de la arquitectura, del urbanismo, de arte también. Y justamente porque tenemos que pensar no solamente como las disciplinas, sino como estas nutren el pensamiento del diseño. Este año la sede en el Centro Universitario de la Costa, como todos los años, será el 4 y 5 de octubre. El Congreso de Diseño y Comunicación será limitado para 90 asistentes con el objetivo de charlos nexus entre ponentes y estudiantes, explicó Edgar Hernández, integrante del comité organizador. Creando como esta conexión de los ponentes que participaron, hablando de su experiencia, pero también ellos haciendo vínculo con otros profesionales, haciendo vínculo con futuros profesionistas, que son los alumnos o los profesores. Y esto ayuda a impulsar el... como la idea que ya se tiene del Centro Universitario, de la Licenciatura de Diseño para la Comunicación Gráfica, como generadora de estas discusiones, o como sí, que provee estos espacios y que tiene como esta idea clara de proyectar la profesión desde que somos estudiantes. Tipografía en México, estrategias de web, ilustración y animación y diseño de aplicaciones serán temas que se abordarán en el Congreso. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. En el Instituto de Transparencia se inauguró un diplomado en gestión documental, protección de datos personales y seguridad en la información. El uso y manejo de las tecnologías tiene rebasado tanto a servidores públicos como a la ciudadanía en general, y es que en la mayoría de las ocasiones no se está consciente de la información personal que se comparte a través de las diferentes plataformas digitales, informó la presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Cintia Patricia Cantero Pacheco. Sin lugar a dudas, estamos en un mundo digital en el que nos ha rebasado la tecnología y que no existe la reglamentación suficiente para controlar el adecuado uso de esta información. Creo que no estamos conscientes de los riesgos que implica el utilizar desde celulares hasta equipos de cómputo y simple y sencillamente Internet. Cantero Pacheco acudió a la inauguración del diplomado en gestión documental, protección de datos personales y seguridad de la información, así como a la de los trabajos del segundo semestre de quienes cursan el posgrado denominado Especialidad de Gestión, Publicación y Protección de Información. El manejo y control de los archivos, la seguridad de la información, son los temas que abordaremos en el transcurso de las siguientes semanas, en este diplomado que el día de hoy inauguramos, que arranca, y como parte también de la especialidad que implementó el ITEI, y pues la importancia que tiene hoy en día, precisamente, que no nada más aquellos que estamos en contacto directo con esta información, con este límite constante entre lo público y lo privado, la información pública y la privada, sino que también para la sociedad en general, para que conozca en qué mundo se está desarrollando y justo cuáles son los riesgos que implica el manejo de la información confidencial. Tanto el diplomado como el posgrado tendrán una duración de tres meses. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Investiga Fiscalía General, la Policía Estatal y un ciudadano que protagonizaron riña por un incidente vial. Los detalles luego de la pausa. Continuamos, si mire usted, para platicar sobre el encuentro nacional del café, así como la campaña El Café Puede Salvar a México, nos ponemos en contacto con Manuel García Estrada, el exorganizador del primer encuentro nacional del café. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Pues platícanos precisamente de este evento, el primer encuentro nacional del café. ¿En qué consiste? ¿Cuándo se realizará? ¿Y cuál es el objetivo? Mira, nosotros tenemos ya trabajando más de un año con estas actividades a favor del café mexicano. Bueno, surgió porque el presidente Trump dijo que iba a ponerle aranceles más altos a los productos que más nos dolieran. Y entonces, pues, el café es uno de los que más nos iba a doler. Y como nadie contestaba nada, como ciudadanos, nos decidimos a realizar para responderle con esta campaña, que es El Café Puede Salvar a México, porque es la tercera manera en que nosotros recibimos ingresos. El primero es el petróleo, que como tú ya viste, pues lo vendieron. El segundo son las remesas y el tercero es el café. Entonces, como el café todavía está en nuestras manos, decidimos organizarnos y empezamos a realizar una serie de reuniones con productores, baristas, pines de café. Y bueno, pues decidimos hacer cinco acciones nacionales para empezar a defender el grano. Y por supuesto, pues, hacer que esto funcionara mejor, que es el primero de todos es promocionar más el café mexicano para incrementar el consumo en el mercado interno. Actualmente se consumen 1,200 gramos per cápita por año y queremos esto incrementarlo, ¿no? Hay países no productores que consumen hasta 12 kilos per cápita por año. Entonces, ese es el primer punto. El segundo era realizar este encuentro nacional de café en donde las estrellas fueran los productores, no como lo que ocurre actualmente, que tenemos eventos de café nacionales, pero los importantes son los de la industria extranjera. Entonces, colocamos a los productores como lo más importante y los baristas al servicio de los productores. Llevamos ya dos encuentros nacionales y el próximo año realizaremos el tercero. Después de eso, bueno, pues, tocar puertas de mercados internacionales que no fueran Estados Unidos. Y también hemos avanzado en ello, particularmente con el gobierno ruso. Y entonces, bueno, pues, por ahí es donde hemos trabajado un poquito más. El otro punto era tener una iniciativa de ley que realmente defendiera el campo mexicano porque en el caso del café, pues, es muy fácil escuchar a personas que dicen que el café más bueno es el de Colombia. Nada más que te les olvida que Colombia tenía un gobierno que lo apoya, con escuelas, con bibliografía, con investigación, con apoyo directo. Y, pues, aquí realmente, pues, nuestros productores están en el olvido, están abandonados. La industria también saquean todos los recursos que de pronto deben estar utilizándose para la promoción del café. Desaparece el dinero, ¿no? Y entonces, por ahí estamos trabajando. Y el quinto, el quinto era justamente el poder de tener un diálogo permanente con todos los productores para ir avanzando a lo que sería ya un precio de garantía para ellos y también una cotización nacional de café porque dependemos exclusivamente de lo que nos diga la Bolsa de Valores de Nueva York. El dato que nos aportas es importante. Los ingresos que llegan por las exportaciones de café representan la tercera posición después del petróleo, luego las remesas, luego el café. Esto es importante. Y además el dato también que nos revelas, Manuel, el 12, 200 gramos apenas per cápita, mientras que en otros países hasta 12 kilos. Esto habla de que falta en el país una cultura del café entre la población, pero también falta que el gobierno, como mencionas, al igual que en Colombia, pues impulse e incentiva a los productores de café, ¿no? Así es, mira, un café de calidad de Colombia, pues tú lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo con una garantía que ya lleva, ahora sí que esta estandarización de calidad que tiene todo Colombia y nosotros no lo tenemos. Nosotros, por ejemplo, estamos consumiendo un café de 50% de defecto por kilo y no hay regulación, entonces el público no sabe ni lo que está comprando. Y si alguien en México hace un café de mucha calidad, por lo menos le cuesta 20 veces más que a un colombiano. Entonces, evidentemente, el precio en tasa debe de ser más alto, pero como hay un desconocimiento de gran parte de la población de ello, la gente se queja de pagar un precio justo por un café de mayor calidad, desconociendo que le costó mucho más trabajo al campesino producirlo, ¿no? Así es, efectivamente. Manuel, una pregunta también. ¿Sería necesario que en el país se creara un consejo regulador del café, como ya lo tiene la producción de tequila, el consejo regulador del tequila, por ejemplo? Mira, está avanzando en eso el estado de Veracruz. El estado de Veracruz es uno de los dos con los que más estamos trabajando porque, bueno, pues se ha dado una sensibilidad al tema muy fuerte. Ellos ya están por un consejo del café, justamente. Con ello estamos debatiendo un proyecto transversal entre todas las secretarías que tienen que ver con el café porque también se trata luego como solamente por desarrollo agrario o por desarrollo económico cuando van muchas más áreas de gobierno involucradas. Y creo que entre más transversalidad y más horizontalidad y que tengamos consejos que de verdad regulen con una visión en que el público, el consumidor, debe ser el principal beneficiario de esta calidad que podemos garantizar desde el gobierno, creo que nos sería mucho mejor porque tú podrías ir al súper y ver un sello en donde sabrías que este café cumplió con ciertos requisitos y que te lo puedes tomar sin problema. Pero ahorita vas y aquello es una tertulia de regulación en donde todo el mundo dice que es café gourmet, que es café de altura, o café que es muy bueno. Y la verdad es que no hemos definido en México qué es bueno, qué es gourmet y qué sería calidad. Pues qué bueno que en Veracruz se trabaja ya en la integración de este consejo regulador, se está avanzando consejo regulador del café porque este en Veracruz precisamente tenemos el dato fue el primer estado que exportó café y fue esto fue en 1802, ¿verdad? En 1802 lo hizo la ciudad de Córdoba, es donde llegó la primera planta de café, los veracruzanos tienen un alto compromiso con la calidad del grano, justamente estamos haciendo muchas actividades del café, puede salvar a México, en la zona centro de Veracruz porque estamos arrancando ahí, pero nosotros queremos avanzar sobre los demás estados productores, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Nayarit está haciendo cosas muy interesantes sobre café, tenemos un estado emergente que pues es como sorprendente que el Estado de México se quiera meter a esto, pero yo creo que se puede hacer algo muy bueno, creo que efectivamente tenemos que pensar en políticas nacionales, de ahí la relevancia de que ustedes abran el espacio porque el público de Jalisco pues tiene que enterarse que merecen consumir mejor café y que sus productores merecen mejores oportunidades, yo creo que lo que viene es algo positivo para todos, pero creo que si nos enfocamos en incentivar al mercado interno diciéndoles qué es lo que deben de esperar de una tasa de calidad, creo que nos podría ir mucho mejor y nuestros campesinos a la larga también podrían tener muchos mejores ingresos. Así es, Manuel, tenemos entendido que en noviembre precisamente se emitirá una convocatoria para este encuentro nacional del café, es así, platícanos, ¿y en dónde sería este congreso? Mira, la convocatoria se abre ahora sí por red social, se abre a través del Facebook, literal, que es como hemos estado trabajando más por Twitter, es una campaña que viene de las redes sociales, entonces, se abre la convocatoria por el movimiento del café que se puede salvar a México que así lo pueden encontrar o por Academia de Artes y Ciencias del Café, que somos los que encabezamos este movimiento, entonces se meten ahí y aparece toda esta convocatoria a ciertos registros de participación, todos los productores no pagan absolutamente nada por participar en ese encuentro, entonces, por eso es tan interesante, porque además tiene subcategorías, si es un productor que todavía tiene mucha idea, si ya tiene marca, si no tiene marca, si no tiene marca, si necesita marca para que lo apoyemos con eso, también es gratis, o sea, el objetivo es que ellos salgan acuerpados del encuentro, también ahí, por ejemplo, nos deben decir si lo tuestan, si no lo tuestan, algunas preguntitas técnicas, pero básicas, porque lo que queremos es saber en qué condiciones están, porque el encuentro cuando se realiza también se convierte en un gran taller y donde a cada uno de ellos se le perfila el café y se le trabaja para que puedan venderlo mejor, entonces, aparte que se llevan recomendaciones, aparte que hay conferencias, aparte que hay música, se llevan conocimiento y con eso creemos que pueden salir adelante. El encuentro es en la última semana de abril. Muy bien, muchas gracias, Manuel García Estrada de la Academia de Artes y Ciencias del Café, estaremos al pendiente de este encuentro nacional del café, el café puede salvar a México. Manuel, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, continuamos, reporta la Policía de Guadalajara que nueve de cada diez varones detenidos por violencia intrafamiliar aceptan ingresar a programas de rehabilitación. La directora de la División de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, Concepción Delgado, señaló que nueve de cada diez hombres que ejercen violencia intrafamiliar en el municipio y que han sido reportados por sus esposas aceptan acudir a charlas de rehabilitación. Pensamos que íbamos a tener una poca participación de ellos, decirte que tenemos más del 85% de las personas citadas asisten y tenemos ahorita llevamos aproximadamente 24 personas. El trabajo que estamos haciendo con ellos es un poco diferente. Dijo que es un proceso largo en el que además de explicarles las implicaciones legales que sus actos conllevan, se les ofrecen alternativas de superación. Los invitamos para que acudan a las sesiones, a la sesión que tenemos es una sesión informativa donde les decimos en qué consiste una medida de protección y sus consecuencias jurídicas. Ahí también se les hace una sensibilización acerca del impacto que tiene la violencia en ellos y en sus familias y buscamos con SECOVIN que es el área especializada para atender a las personas que ejercen violencia a la canalización o con centros de integración juvenil que son una asociación civil que nos apoya para el tema de la canalización a personas que son o que sufren adicciones. Eduardo Aristeo Chávez de 7 Noticias. Bueno y en el Congreso del Estado también se impulsa una iniciativa para castigar con cárcel a padres de familia que manipulen a sus propios hijos en contra de su pareja. Con el objetivo de que las diferencias de los padres no trastoquen la vida y el bienestar de los hijos el diputado Alberto Casas propuso sancionar hasta con cárcel las conductas de alienación parental. Vamos a darle oportunidad a los papás de que se cumplan los designios de un juez a la hora de obtener la patria potestad de tu hijo que la contraparte o que el papá o la mamá que no se le ha beneficiado tenga el derecho a ver a los hijos. Si no fuera así ya puede existir un castigo hasta puede ser de cárcel para que incumpla lo que haya dictado el juez en su momento. La propuesta define la alienación parental como la manipulación o inducción que puede hacer un progenitor o familiar para que el menor sienta rechazo, rencor, odio o desprecio en contra del otro progenitor u otro familiar. El diputado señala que no solo se atenta contra la relación entre un familiar y el menor sino que se distorsiona la personalidad del niño en cuestión. Porque al final los que menos tienen la responsabilidad y culpa alguna son los propios niños y niñas que están en estado de indefensión y que hemos comprobado en base a muchos estudios que se han hecho que los niños alienados son futuros problemas sociales en nuestro estado y en nuestro país. Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias En Zapopan continúan los programas de apoyo para los jóvenes. Los jóvenes necesitan mayores oportunidades para desarrollar sus talentos y así construir una mejor sociedad. Expresó el presidente municipal de Zapopan Pablo Lemus durante la inauguración de la cuarta y quinta generación del programa Zapopan Refa. Ellos hacen actividades de pintura hacen música crean sus propios productos que van desde carteras discos playeras suéteres gorras etcétera y que después se están ya comercializando. Señaló que el programa Zapopan Refa se creó tras la detención de jóvenes que grafitearon el teatro de Goyado y la ciudadanía exigía un castigo sin embargo considera que se deben de implementar mayores oportunidades de espacios de expresión para los jóvenes. De lo que se trata es de darles una oportunidad para que ellos demuestren sus talentos. Este programa de Zapopan Refa fue creado para que ustedes conozcan el origen después de aquella pues aquel graffiti que se presentó en el teatro de Goyado donde pedían un castigo para los jóvenes y nosotros lejos de buscar castigos lo que buscamos son oportunidades de expresión para ellos. En total se graduaron 90 jóvenes de los cuales en la colonia Miramar y en la colonia Mesa de los Ocotes participaron en grupos de expresión gráfica y rap. María de Jesús Quesada C7 Noticias. Autoridades estatales y municipales en Zapopan invirtieron 256 millones de pesos en el corredor vial de Ávila Camacho. Con una inversión de 2 millones de pesos el presidente municipal de Zapopan Pablo Lemus Navarro inauguró obras de pavimentación con concreto hidráulico sobre la calle Nueva Orleans en la colonia Vicente Guerrero. Dijo que con estos trabajos se disminuyen por completo las inundaciones en la zona. Lo más importante son las obras pluviales que hicimos en esta zona para evitar las inundaciones que aquejaban a los vecinos desde hace más de 10 años según nos manifiesta. Con esta obra lo que se permitirá es tener un acceso mucho más digno a sus viviendas pero sobre todo evitarles una contingencia como las que hemos estado viendo en las últimas semanas con las tormentas que han caído en la zona metropolitana. Lemus Navarro explicó que continúan las acciones de mejoramiento vial sobre el corredor de la avenida Ávila Camacho en donde por cierto se realiza una inversión de manera conjunta entre los gobiernos municipal y estatal de 256 millones de pesos. obtendremos ya toda esta vialidad de avenida Ávila Camacho Laureles Juan Pablo II Juan Gil Preciado como se le quiera decir en concreto hidráulico y esto es una muy buena noticia solamente quedará una parte de carriles laterales a la altura del DIF municipal ahí en Laureles donde estas laterales se quedarán en pavimento porque de haber metido el concreto hidráulico podríamos haber dañado el drenaje de la zona Añadió que estas obras deberán quedar concluidas a más tardar el 5 de diciembre de 2018 Carlos Luevanos C7 Noticias Y en Guadalajara se realizan obras de renovación de áreas verdes y espacios deportivos Una nueva imagen tiene la unidad deportiva número 22 Constancio Hernández luego de concluir con los trabajos de renovación que tuvieron una inversión de 5.2 millones de pesos informó la regidora del gobierno municipal de Guadalajara María Eugenia Arias Esta es una gran labor que este gobierno municipal de Guadalajara ha hecho porque es cierto que hace 30 o 40 años los inmuebles públicos habían sido abandonados las calles los jardines estamos entregando buenos resultados Señaló que se rehabilitaron el campo de fútbol de pasto sintético graderías módulo de baños además se construyó una estancia canina banquetas y andadores señaló que la actual administración ha intervenido hasta el momento 28 unidades deportivas en la ciudad María de Jesús Quesada C7 Noticias Y también en Guadalajara se entregaron herramientas de trabajo sillas de ruedas a los integrantes de la unidad de banquetas libres el personal este personal en tres años ha sido víctima de 270 agresiones solo por realizar su trabajo El presidente municipal interino de Guadalajara Enrique Ibarra señaló que en tres años los agentes adscritos a la unidad de banquetas libres han recibido al menos 270 agresiones directas Gente que en forma irracional ha reaccionado cuando ustedes cumpliendo con su deber le señalan o le sancionan por esa cultura lamentablemente vigente de desdeñar el vivir en orden el decir al cabo me tardo unos minutos al cabo no hay nadie al cabo no hay ninguna persona con discapacidad a punto de estacionarse aquí tardo solo unos minutos El alcalde reconoció el esfuerzo de los agentes por mantener las vías despejadas para un tránsito universal y entregó cinco sillas de ruedas nuevas a igual número de elementos que necesitan de una para poder desplazarse Son 110 componentes de este cuerpo y han sido verdaderamente sustantivos importantes para mejorar las condiciones de convivencia de armonía y de inclusión en la ciudad por eso es un programa por supuesto que llegó no solo para quedarse sino para estarse revisando y mejorando constantemente Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias Se entregaron también las obras de renovación de unidades habitacionales al norte de la ciudad Acciones como reparación de enjarres la pinta de fachadas impermeabilización de azoteas fueron parte de las obras de renovación de las unidades habitacionales Infonavit Estadio e Infonavit Independencia al norte de la ciudad con una inversión de más de 90 millones de pesos informó el presidente municipal interino de Guadalajara Juan Enrique Ibarra aquí se han rehabilitado en fachadas en mejoramiento mil cuatrocientos setenta y dos departamentos y esto que estamos viendo aquí lo estamos haciendo y se hizo en todos los puntos de la ciudad de Guadalajara señaló que en total en ambas unidades habitacionales se realizaron trabajos en dos mil cuatrocientos noventa departamentos en beneficio de casi diez mil ciudadanos además se realizó la sustitución de banquetas dañadas construcción de rampas en banquetas y cambio de lavaderos destacó la inversión que el gobierno municipal aplicó en obra pública en estos tres años la inversión en obra pública no ha tenido precedente ha sido de más de cuatro mil millones de pesos pero ese dinero como ya se ha dicho aquí no es dinero del gobierno ni es ningún regalo ni es ninguna dádiva ni mucho menos es simplemente que haya un gobierno responsable que haya suprimido gastos suntuarios de teléfonos celulares para los servidores públicos de gastos de representación indicó que en los últimos tres años se renovaron un total de 20 unidades habitacionales con una inversión superior a los 217 millones de pesos en beneficio de 31 mil 104 ciudadanos y 7 mil 776 departamentos María de Jesús Quesada C7 Noticias y la Fiscalía General del Estado investiga un policía estatal y a un ciudadano quienes protagonizaron una riña por un incidente vial las columnas de seguridad con la participación de unidades militares en la red metropolitana de Guadalajara que operan desde hace más de una semana han inhibido la inseguridad afirma el secretario general de gobierno Roberto López Lara las volantes sirven para inhibir delitos se han detenido algunas personas hemos estado patrullando en coordinación de los tres niveles de gobierno algunas zonas de los municipios con mayor incidencia delictiva si ha ayudado en otros delitos también ha bajado en otros delitos el funcionario descartó que el asesinato en Zapopan de un policía estatal estuviera vinculado a un ataque de la delincuencia organizada me dicen que fue alrededor de la una de la mañana no fue en un tema recalco laboral sino en un tema de actividades personales la trifulca entre un motociclista y un policía estatal que se difundió a través de redes sociales está siendo investigada aclaró López Lara pasó una moto sin placas y sin identificación alguna lo intentaron parar y hubo por ahí este intercambio de golpes y los propios vecinos de la zona permitieron que se fuera este este motociclista se está primero viendo si el el policía estuvo dentro de los protocolos correspondientes y segundo también se está investigando a la persona que se detuvo si tiene algún exo con el crimen organizado o con alguna célula delictiva la liberación en dos ocasiones de los presuntos autores del homicidio de varios policías obligó al poder ejecutivo a revisar la actuación de jueces los sospechosos actualmente están a disposición de un juez de control y oralidad el colaborador del gobernador manifestó están a la expectativa de la acción de la federación por la liberación de Rosalinda González Valencia esposa de Nemesio Oseguera líder de una organización del narcotráfico es un tema del orden federal a nosotros como gobierno del estado no se nos notifica esas actuaciones de jueces federales nada malo que conocemos por los medios de comunicación no tenemos ninguna orden de aprehensión contra ella Luis Alberto Fuentes C7 Noticias invierten 40 millones de pesos en ampliación y conectividad de Expo Guadalajara la información al volver de la pausa en ampliación de los medios y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Pues, en días pasados, el cine mexicano se llevó uno de los premios internacionales más deseados por la industria cinematográfica. Se trata de León de Oro que entrega la muestra del Festival de Cine de Venecia a la mejor película del año, que en esta ocasión fue para el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, con su película Roma, una producción filmada en la colonia Roma de la Ciudad de México, que retrata a la urbe en los años 70 y que muestra aspectos autobiográficos del cineasta mexicano. El premio le fue concedido por unanimidad del jurado presidido nada más y nada menos que por su entrañable colega Guillermo del Toro, otro cineasta mexicano que ganó el mismo premio el año pasado en el mismo lugar, por su película La forma del agua, misma que también sería galardonada en Hollywood, con el Oscar por la mejor película y mejor director. El triunfo de Cuarón, en Venecia, reafirma el lugar privilegiado que el cine mexicano sigue teniendo en el circuito de los festivales más importantes del mundo, con el que también corona a la plataforma de streaming más conocida, que es Netflix, desde donde se transmite el filme de Cuarón. Con este premio recibido, Alfonso Cuarón ya cuenta con 7 premios Oscar, por su película Gravity en 2014, así también un globo de oro, 3 premios Basta, un premio Acta, un Ariel, un premio Gotham, un Golden Osela, entre muchos otros, por mencionar algunos. Es un orgullo para el cine nacional que el talento mexicano vuelve a ser reconocido por las academias cinematográficas más importantes del mundo. Año con año, nuestra industria se ha coronado en las mejores alfongas rojas de la farándula, y sus rodajes se han transmitido en todas las salas del mundo. Hoy nuestros directores de cine están en los lugares más privilegiados del séptimo arte, y nuestros festivales de cine, como el de Guadalajara y Morelia, han tomado lugares relevantes a nivel internacional, en donde se muestran las mejores películas extranjeras y nacionales, de los mejores cineastas mexicanos y extranjeros. Felicidades a la industria cinematográfica mexicana por sus impresionantes logros. Muy bien, Rafael Medina, muchas gracias, y estaremos al pendiente para ver precisamente Roma, que es una cinta autobiográfica de Cuarón, Alfonso Cuarón. Muchas gracias, Rafael Medina. Al contrario, muy amables. Gracias, Rafael. Y bueno, regresamos a nuestro entorno. 40 millones de pesos se invirtieron en obras de ampliación y conectividad con Expo Guadalajara. En diciembre próximo, concluirá la primera etapa de los trabajos de ampliación y conectividad de dos de los salones de Expo Guadalajara. Para ello, se requirió de una inversión de 40 millones de pesos, informó el presidente del recinto, Alejandro Moreno Pérez. Nosotros tenemos un gran salón en la planta baja, que es el Salón Jalisco, que mide 23 mil metros cuadrados, pero tenemos uno un poquito más grande, arriba, que se llama el Salón México, que mide 25 o 26 mil metros cuadrados. ¿Qué es lo que sucede con esos salones? Que independientemente de que en forma física sí están comunicados, les hace falta verdaderamente que entre esos dos enormes salones logren formar una unidad, y una unidad con nuestro Salón Guadalajara. Entonces, lo que nos dimos a la tarea, y vamos ya muy, muy avanzados, es en generar espacios para que esos salones se integren en una sola. Añadió que Expo Guadalajara es considerado como el recinto más grande de México por contar con una superficie total que rebasa los 119 mil metros cuadrados. En otro tema, Moreno Pérez dijo que el proyecto de instalar un puente peatonal sobre Mariano Otero y Las Rosas continúa. Incluso ya se tuvo un acercamiento con las próximas autoridades municipales de Guadalajara para hacerle llegar el proyecto ejecutivo y comenzar con la construcción. Estamos seguros que ahora con el nuevo presidente vamos a poderle dar continuidad y vamos a tener ese puente peatonal que es fundamental, sobre todo para la seguridad de nuestros visitantes. Carlos Lóebanos, C7 Noticias. Hoy se anunció la realización del primer hackatón, esto con estudiantes de laboratoria y a invitación de corporativos de empresas. Durante 36 horas un grupo de 20 mujeres construirá, a partir de programar ceros y unos, la solución a un problema tecnológico de una empresa. Este reto es el hackatón, al que se enfrentan las agresadas de la primera generación de laboratoria Guadalajara, empresa que capta y capacita a mujeres en desarrollo web, señaló la directora de la firma, Ana María Martínez. Tenemos oportunidades laborales o educativas de calidad, pero que tienen un talento gigantesco y que están en un molde que les queda pequeño y lo quieren romper y quieren entrar en un mundo tan interesante como el tecnológico. Eso sin lugar a dudas lo hay acá en Guadalajara. Y el otro insumo súper importante en nuestro modelo es empresas empleadoras, empresas en tecnología y también empresas tradicionales que están logrando su transformación digital y buscando también talento tecnológico. Entonces, obviamente eso también existe acá. Las agresadas de Guadalajara se suman a otras 900 mujeres capacitadas en la industria digital por laboratoria en Santiago de Chile, Lima en Perú, Sao Paulo en Brasil y Ciudad de México. Las tapatías demostrarán sus conocimientos en el primer Talent Fest y en los retos técnicos que plantearon cuatro empresas, AstraZeneca, Bosch, CompuSoluciones y Aitexico. El representante de esta última compañía, Guillermo Ortega, se congratuló por la participación femenina en la industria tecnológica. Una mujer tan talentosa no puede tener oportunidades diferentes, con respecto a los hombres. Entonces, yo creo que este sector de tecnologías e información debería tener un acceso democrático a las oportunidades porque está basado en el intelecto. Entonces, apoyar estas iniciativas creo que es hacernos un favor a todos. La revolución digital requiere una mayor participación femenina. Tan solo en América Latina en los próximos años se requerirán un millón doscientos mil desarrolladores, expresó durante la presentación del primer Talent Fest Laboratoria el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes Robles. Tenemos una gran demanda, gran demanda, por carreras técnicas. No estamos surtiendo diferente la velocidad de talento que necesitamos en Jalisco. Tenemos ahorita más de cinco mil quinientas plazas abiertas para ingenieros y desarrolladores. Claro, una cosa importante y quiero enfatizar esto, es que salgan graduadas con inglés, que son bilingües. Laboratoria Guadalajara tiene abierta su convocatoria hasta el 9 de noviembre para dar inicio a la capacitación en enero de 2019. En el más reciente proceso, Laboratoria recibió 12 mil interesadas en el programa de capacitación. 4 mil completaron los exámenes y de ellas, el 11% accedió al programa intensivo de formación durante seis meses. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, y se dio a conocer al ganador del premio ARPAFIL 2018. Un portugués se alzó con el premio ARPAFIL 2018. El galardón se entregará en el marco del vigésimo cuarto encuentro sobre arquitectura, patrimonio y arte que se realiza en la Feria Internacional del Libro. Ernesto Flores Gallo, rector del Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG, reveló el nombre de quien es reconocido por su trayectoria profesional. Para este año, el galardonado del premio ARPAFIL 2018 es el arquitecto portugués Joao Luis Carriño da Grasa. Este arquitecto es uno de los más importantes hoy día en Europa, evidentemente en su país, Portugal. ARPAFIL 2018 pretende recuperar visualmente el legado arquitectónico del siglo XX a través de un concurso fotográfico internacional dirigido a estudiantes de arquitectura y carreras afines, explicó la investigadora del CUAD del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Claudia Rueda. Es un concurso abierto para todos los estudiantes y carreras afines. El día de hoy se abre la convocatoria y se cerrará el día 7 de noviembre. Es para todos los estudiantes y carreras afines nacionales e internacionales. La convocatoria también está abierta en español y en inglés. Y con esto pretendemos recuperar un poco la internacionalización del evento. Por otro lado, también el título de la convocatoria lleva por fotografía y patrimonio del siglo XX. Es una idea de un registro visual de este patrimonio que ahora está en vías en extremis de desaparecer, que es aún por la cercanía en el tiempo, está poco valorado. Y entonces que con estas actividades pretendemos recuperar parte de ese registro. El concurso de fotografía tendrá dos categorías, edificio y detalles. Y a su vez dos subcategorías, color y blanco y negro. Los trabajos pueden enviarse al correo electrónico arpafil.udg.mx. La premiación de los tres primeros lugares será el 29 de noviembre en Guadalajara. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y piden declarar zona de recuperación ecológica y ambiental al río Santiago. Los detalles luego de la pausa. Gracias por ver el video. La unidad estatal de protección civil y bomberos ya prepara el macro simulacro. Esto será el 19 de septiembre. Eduardo Chávez, platícanos. Buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes, buenas tardes. A la auditoría, efectivamente, el próximo 19 de septiembre, Jalisco se estará sumando al macro simulacro nacional con el objetivo de que las personas tengan conocimientos de cómo actuar y qué hacer al momento de un sismo. El llamado es a que empresas, escuelas y dependencias de gobierno se unan a los dos ejercicios que habrá ese día. Uno a las 11 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. El comandante de protección civil Jalisco, Trinidad, doctor Rivas, señaló que los sismos no avisan. En cualquier momento puede aparecer uno de gran magnitud y dice que, sobre todo, en una zona de alta sismicidad, como lo es Jalisco, refirió que tan solo en agosto se registraron 45 sismos, todos de baja intensidad, y las distancias de estos 45 sismos fueron entre los 18 kilómetros y los 120 kilómetros de la franja costera de Jalisco. También comentarles que para la zona costera de la entidad, además del sismo, se estará simulando un tsunami, y es que el mayor también advierte que un sismo de 7 grados podría levantar olas hasta de 10 metros suficientes para devastar parte de los malecones y cuadras adentro de esta franja costera. También ese día se estará probando el sistema de alarmas que tiene el estado en la franja costera, y previo a este simulato, pues también se estarán haciendo capacitaciones y reforzamientos en materia antizunamí. Este es el reporte. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Seguimos al pendiente. Y en el Congreso se impulsa una iniciativa para que se declare zona de recuperación ambiental al río Santiago y su zona de influencia. Legisladores impulsan decreto para que los gobiernos estatal y federal declaren al río Santiago y sus áreas de influencia como de zona de recuperación ambiental y zona de restauración ecológica, respectivamente. El diputado, Alberto Casas, promotor de la iniciativa, pretende garantizar certeza jurídica contra las empresas y los propios gobiernos municipales como el Salto y Juanacatán que descargan aguas negras al río Santiago. Y que en un momento dado se puedan restringir tanto las descargas de aguas negras, no solamente de empresas y particulares, sino también de los propios ayuntamientos. Porque en un recorrido que hemos hecho por la zona, hemos encontrado que varios municipios descargan sus drenajes en el propio río Santiago. Entonces la idea, en el momento en que se pone a consideración en el Pleno del Congreso del Estado, el rescate de la zona, es que tengan esa facilidad jurídica para poder intervenir. Señaló que con las declaratorias habría mayor restricción en contra de predios bajo cualquier régimen de propiedad y emprender las acciones para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona. Prácticamente, en pocas palabras, cada quien hace lo que quiere. Entonces de esta manera, pues ya hay una restricción entre el gobierno federal, entre el gobierno estatal en acción. Se clausuran varias descargas de aguas, tanto de porquerizas, drenajes. También encontramos muchos establos y sobre todo la industria. Dijo que se pretende que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, asuman la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de las leyes estatales en materia ambiental. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Ustedes van a conocer también a los ganadores del primer lugar en concurso internacional sobre vivienda sustentable. Estudiantes de la UNAM obtuvieron el primer lugar en el desarrollo de un proyecto para generar vivienda social sustentable a base de desechos de insumos para la producción de tequila, informó la coordinadora de los posgrados de sustentabilidad del ITESO, Mónica Solórzano. Señaló que la convocatoria del primer concurso internacional de vivienda social sustentable 2018 reunió a más de 700 participantes entre estudiantes, académicos y profesionistas de 13 países y 103 ciudades de México. Para poder generar propuestas o alternativas de vivienda aprovechando los insumos que se generan en la fabricación del tequila. Dijo que el proyecto ganador logró aprovechar la fibra de agave y botellas de vidrio de tequila para implementar una construcción de vivienda sustentable. Por ejemplo, parricas de roble americano que ya cumplen su vida útil, aprovechar ladrillos con tierra de la región donde están ya incorporados fibra de agave, aprovechar las botellas de desecho, tanto de tequila como de botellas de vidrio y aprovechar materiales de la región como piedra, obsidiana y como otros materiales. Indicó que la Fundación Beckman también formó parte de la convocatoria para dicho concurso. Agregó que de los 16 proyectos finalistas se encontraron propuestas innovadoras con aportación en el diseño e innovación. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y ahora la información deportiva. Como Betlajomulco de Zúñiga presentó de manera oficial el kit que entregará a los atletas inscritos a su medio maratón, en el que se incluye playera, calcetas, visera y para los que concluyan con el recorrido, medalla metálica. En la ceremonia se dio a conocer que de manera exclusiva para quienes se registraron y corrieron las cuatro anteriores fechas, además del paquete que se oferta en general, se les hará un 50% de descuento en el costo de la inscripción. El director general del Comú de Luis Antonio Sánchez comentó que este año, la ruta además de ofrecer menos complicaciones en altimetría para los atletas, también será de mayor atractivo para dar a conocer los destinos alrededor de la Laguna de Cajititlán. Pues bueno, en medio maratón, esta vez la nueva ruta nos va a enseñar toda la riqueza que tiene Bajomulco. No solo la riqueza cultural, sino también artesanal, obviamente la Laguna de Cajititlán y todas las tradiciones que hay en torno a toda esta ruta, ya que vamos a tocar el pueblo de Cuescomatitlán, San Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista, San Juan Evangelista y por último Cajititlán. Para quienes resulten ganadores en alguna de las siete categorías habrá una bolsa a repartir de 210 mil pesos. Los registros se pueden adquirir en distintos puntos, uno de ellos el Parque Rojo Los Domingos y días de vía recreativa. Asimismo, puede acudir a las oficinas del Comú de Tlajumulco de Zúñiga ubicadas en Constitución Oriente Sin Número en la cabecera municipal. Con esta información llegamos al final en este lunes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.